Asociado al término control automático viene normalmente ligado el término de cibernética. Cibernética está asociado al estudio del mando del control de llevar a cabo la regulación o el gobierno de sistemas. Estamos en el contexto de teoría general de sistemas, elementos que están funcionando conjuntamente con unas características determinadas. También está asociado el término de cibernética al estudio de la analogía que existe entre los seres vivos, bien sean y sociedades, como sistemas complejos, con los sistemas de control y comunicación que existen en los sistemas tanto de seres vivos como de las máquinas. El término de cibernética es un término muy amplio que tiene diferentes acepciones. Algunos lo pueden asociar al mundo de la robótica, relacionado con control y con máquinas en forma de robot. Otros incluso lo relacionan con esa capacidad de navegación, de controlar un viaje y lo asocian al mundo del ciber, del ciberespacio, de navegar por internet. Lo que sí tenemos que concluir es que cibernética es un área interdisciplinaria donde intervienen diferentes áreas de conocimiento desde teoría general de sistemas, teoría de control, teoría de comunicación, de información y también teoría de computación. Aquí lo que queremos destacar es la influencia de la teoría de computación en el ámbito de la cibernética. Su principal aportación ha sido la introducción de los lenguajes formales de la ciencia como herramientas e instrumentos que nos permiten llevar a cabo ese gobierno de los sistemas. En la figura vemos el coche conocido de Google, coche que conduce de forma autónoma por las carreteras de Estados Unidos y que es un ejemplo de cómo un sistema puede ser dotado con los elementos necesarios para que una función aparentemente tan difícil como que un coche circule por las calles de un estado lo haga de una manera autónoma y fiable. Visto entonces este contexto de cibernética, veamos cómo podemos utilizarlo nosotros en este curso de pensamiento computacional utilizando el lenguaje de programación Scratch. Queremos destacar que Scratch, con los diferentes bloques que hemos descrito en el módulo anterior, facilita la implementación de la teoría de control. Esta teoría que hemos hablado de controlar un sistema dinámico para que funcione de una manera determinada va a ser fácil de implementarlo gracias a que los diferentes bloques que presenta Scratch nos van a permitir por un lado tener información del sistema, aquí lo destacamos con sensores y reporteros, los reporteros que conocimos en el módulo anterior y otro tipo de informadores que son estos de color negro correspondientes ya a dispositivos externos, que también Scratch tiene capacidad de conectarse a través de USB a dispositivos externos que le den información del sistema. Y segunda característica de Scratch para potenciar la implementación de teoría de control es esa capacidad de actuar sobre el proceso. Para ello tenemos diferentes bloques de comandos, de actuar, de llevar a cabo acciones y también es capaz de comunicarse al exterior a través de ese puerto USB con diferentes actuadores como puede ser en este caso un motor o encender unas luces o mover un elemento. Y desde el punto de vista de implementar la cibernética, Scratch también nos ofrece una serie de bloques relacionados con la capacidad de decisión que ya conocíamos de la familia de control, de forma C, junto con otros de eventos correspondientes a sensores que vengan del mundo externo que generan una acción cuando se da cierta condición, nos dan esa capacidad de decisión y también destacar los elementos correspondientes a la comunicación que tiene que haber en un sistema donde conviven diferentes elementos, diferentes elementos que tienen que estar coordinados y que Scratch a través de sus bloques de comunicación nos va a permitir comunicar dichos objetos o dichos elementos del sistema.